Música Música Arriba Abajo Música Arriba Música 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 Suena el mambo, rico, y se baila, se siente, se quita el aumento, Una cosa te preocuparé Si te refiero que te levantaron Nadie no se mueve ¡Ahí está! A mí ya me siento muy cómodo Tira el ovecito tuyo Te conozco y te sientes niña A mí ya me siento muy cómodo Tira el ovecito tuyo Tienes un amor de banderas arriba Te caliento más ¡Sube, sube, sube! Te caliento más ¡Abajo! Te caliento más ¡Arriba! Te caliento más Te caliento más ¡Abajo! Te caliento más ¡Abajo! Te caliento más ¡Abajo! Te caliento más ¡Abajo! ¡Ey! ¡Esto no se acaba! ¡Sigue bailando con gelma! ¡Sigue bailando con gelma! ¡Sigue bailando con gelma! ¡Si espero, no les da la vida baila! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!